Voy a cantar un corrido El mero doce de junio del año noventa y dos Chocó con su camioneta al instante se murió En el puente el retroceso fue donde esto sucedió Como a las dos de la tarde se encontró con un amigo En el pueblo de Tatlau se tomaron unas frías ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién nunca más se vería? Y le dice al finado, vámonos para la casa Y el finado le contesta, déjame echar dos, tres viajes Luego llegó a tu dichosa para seguir la parranda Eran las seis de la tarde, Alberto que no llegaba Y del Rodolfo y Juanito se pusieron a brindar Y en eso llegó una troca, la noticia les fue a dar Llegaron hasta misiones, se fueron a este lugar Ahí estaba el cuerpo inerte, junto con un pasajero Adiós mi querido amigo, te fuiste a descansar